Hola, los malos, hola, los malos, hola, los malos, hola, los malos, hola, los malos Las dos fiestas en casa se puso la mosa, que en casa va a ser la mosa, que en casa va a ser la mosa Y con la mosa, con la mosa, con el esquí va a cortar, pero de casa se puso como la de la piedra Te quiero que no te lo voy a acercar Quieres que te contradice, te lo voy a acariciar Te voy a acariciar, no te voy a acariciar No, 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 no. ¡Gracias! 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 Vámonos al alquichuco mamá, vamos a los alquichuco mamá, vamos a los alquichuco mamá, hay una llena que está en la ventana, una mañana de la hora en la calle, y salir a una tienda que campaba al ERNC, anunciando el carnaval, pero al oír en un paseo se puede andar, pero al oír en un paseo se puede andar. ¡Vámonos alquichuco! 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 ¡Hácate llorar, Chiquito! ¡Ándate! de la encouraging Vamos a invitar a un amigo de bien popular para el baile, Saúl Pagadán. Allá, para allá, Saúl. Ya me voy. Este es gratis. Un desamor que le causa mal. Un mal se convierte en la potencia. Me voy a escribir el día que fue para no morir. En la potencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!